¿Quién diga quién es? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quién diga quién es? 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 familia esto no es juego esto no es relajo, se desató se desató el Bronx a favor de Gonzalo Castillo su próximo presidente miren ahí nada más la cola que va adelante y eso, ahora que falta vamos para allá atrás pero mira como se ve todo el que está aquí a la derecha son carros nuestros que felicidad señores estamos sencillamente enriquecidos por el fervor de los humanos dominicanos que les siguen aquí en el Bronx en la gran urbe de la gran manzana señores aquí en Nueva York que felicidad y mañana nos toquen la gran manzana de Manhattan, mañana nos toquen Manhattan bueno y eso se espera también un desborde de toda nuestra gente no seco, quizás ya van 200 carros porque cada vez se unen más carros, más, más de 200 más de 200 me están diciendo aquí nuestro hermano Luis Cartagena ¿cuántos van? señores me están diciendo que con lluvia y todo hay más de 200 carros yo estoy contando mal, perdónenme bueno los periodistas dirán mañana en los periódicos cuántos carros son ellos lo contarán en los periódicos pero yo lo único que sé es una cosa que habemos mucho y yo empecé alante y ya soy como el número 60 se me han metido carros alante que se acabó y eso es bueno porque es que no encuentran cómo estar atrás cómo alinearse atrás entran por la derecha por la izquierda donde quieren que la local se une a la calle principal entran otras manadas vamos a decir de carros señores esto es increíble la fuerza que tiene el partido de la versión dominicana el PLD aquí en Estados Unidos en Nueva York señores y cómo quieren aquí a Danilo Medina cómo quieren al penco Gonzalo Castillo próximo presidente y cómo quieren a su diputado de Ultramar que va a haber un antes y un después con Yomare Polanco cuando gane el 5 de julio tienen todos 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 a votar masivamente este 5 de julio vamos a llenar a llenar todas las urnas con el número 1 el número 1 en la boleta presidencial Gonzalo Castillo y el número 1 en la boleta diputado de Ultramar Yomare Polanco ya ustedes ven miren esto llega esto ni se puede contar bueno la gloria es para Dios gracias Señor por tantas bendiciones gracias y gracias a ustedes familia por este apoyo tan inmenso que nos han dado hoy bendiciones gracias a Dios claro salud a la gente salud a la gente yo me saludo si la toma si y y Gracias. 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 momento. Que aquí en la diáfora somos muchos y somos grandes. Los compañeros me interrumpen, los que pasan por ahí, que nos conocen, nos interrumpen. Perdonen. Si esta transmisión no está saliendo lo más muy posible, pero lo que queremos decirle a todos es que la gente está con una algarabía, que ni me dejan hablar. Todos me saludan, quiero ser con todos complaciente, pero es imposible, señoras y señores. Pero qué alegría, qué belleza. Qué linda la Dominicana. Son tres pilas de carros que tenemos por la derecha, por la izquierda. Todos quieren entrar. Todos quieren entrar a la caravana, pero no hay cupo. Se acabaron las calles, se acabaron las esquinas, se acabaron las avenidas, se acabaron las carreteras. No hay para nadie. El PDD dice presente aquí en el Bronx, en una caravana que ha hecho historia y aún está lloviendo. Y qué más carros se están uniendo a esta caravana por todos los lados. Por la derecha, por las calles locales, por las calles principales, por la izquierda. Que viva la República Dominicana. Que viva el PDD. Que viva Gonzalo Castillo. Y que viva nuestro Danilo Medina por siempre. Gracias, maestro. Familia, esto no es juego, esto no es relajo. Se desató, se desató el Bronx a favor de Gonzalo Castillo, su próximo presidente. Miren ahí nada más la cola que va adelante. Y eso, ahora que falta vamos para allá atrás. Pero mira cómo se ve, todo el que está aquí a la derecha son carros nuestros. Qué felicidad, señores. Estamos sencillamente enriquecidos por el fervor de los humanos dominicanos que le siguen aquí en el Bronx, en la gran urbe de la Gran Manzana, señores, aquí en Nueva York. Qué felicidad. Y mañana nos toquen la Gran Manzana de Manhattan. Mañana nos toquen Manhattan. Bueno. Y eso se espera también un desborde de toda nuestra gente. No seco, quizás ya van 200 carros porque cada vez se salen más carros. Más, más de 200. Más de 200 me están diciendo aquí nuestro hermano Luis Cartagena. ¿Cuántos van? Señores, me están diciendo que con lluvia y todo hay más de 200 carros. Yo estoy contando mal, perdónenme. Bueno, los periodistas dirán mañana en los periódicos cuántos carros son y ellos lo contarán en los periódicos. Pero yo lo único que sé es una cosa, que habemos mucho. Y yo empecé alante y ya soy como el número 60. Se me han metido carro alante que se acabó. Y eso es bueno porque es que no encuentran cómo estar atrás. Cómo alinearse atrás. Entran por la derecha, por la izquierda, donde quieren que la local se une a la calle principal, entran otras manadas, vamos a decir, de carros, señores. Esto es increíble. La fuerza que tiene el partido de la Avisión Dominicana, el PLD, aquí en Estados Unidos, en Nueva York. Señores, y cómo quieren aquí a Danilo Medina, cómo quieren al Penco Gonzalo Castillo, próximo presidente, y cómo quieren a su diputado de Ultramar, que va a haber un antes y un después con Yomar El Polanco cuando gane el 5 de julio. Tienen todos, todos, todos a votar masivamente este 5 de julio. Vamos a llenar, a llenar todas las urnas con el número uno. El número uno en la boleta presidencial, Gonzalo Castillo, y el número uno en la boleta, diputado de Ultramar, Yomar El Polanco. Ya ustedes ven, mire, esto llega, esto ni se puede contar. Bueno, la gloria es para Dios. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Gracias, y gracias a ustedes, familia, por este apoyo tan inmenso que nos han dado hoy. Bendiciones. 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 . . . . . Gracias. Aquí estamos terminando la gran caravana del triunfo del Bronx y queremos mandar un saludo al diputado nuestro, el seguro diputado de la circunscripción número uno por el PLD y los partidos aliados. Así que sale a votar el 5 de julio por el PENCO y por los diputados del PLD, la circunscripción y Lomare Polanco. Gracias. 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 ¡Suscríbete al Dottel! ¡Suscríbete al Dottel! ¡Assista de Dottel! El Dottel! ¡Enères y los Sons! ¡Familia, qué alegría! ¡Familia, qué alegría! ¡Cuánta ganabía, cuánta aceptación, cuánta motivación! Señoras y señores, el FEMCO 2020, su próximo presidente, el FEMCO 2020, Yomare Polanco, su diputado, los número uno en la boleta, vota uno, vota columna uno, casilla uno, vota columna uno, casilla uno para Gonzalo en la presidencial, y vota columna, casilla uno, en la de diputado ultramarco a Yomare Polanco. Dios nos ha dado el número uno, somos el número uno, y haremos lo mejor para nuestra comunidad en el exterior y para nuestra región americana. Esto llegó ahora mismo. ¡Familia, fíjate! ¡Familia, fíjate! ¡Familia, fíjate! ¡Familia, fíjate! ¡Familia, fíjate! ¡Familia, fíjate! Amor, comprame dos. Dime, dime, Rey. Dame cuatro. Tú me vas a hacer porque de mí, déjalo así ya. Yo te puedo montar aquí si tú quieres, ahí atrás. No, 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 aquí es mi micrófono. Si tú quieres le puedes dar el micrófono a él. Yo te voy a narrando. ¿Quedaría bien tú el micrófono para que el doctor mueble todo el tiempo? Aquí está la señora, ahí. ¿Diez dólares? Cuatro. ¿Está bien? Yo di dos. Él dio dos. Yo di veinte. Ahí está ella. ¿Cómo que son, hermano? A cinco. Entonces tú tienes que darle diez dólares a ella. A diez dólares. Déjalo así, déjalo así, hombre, ya. Déjalo así. Deja eso así. Gracias. 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 Gracias.